Llego, llego y... Fuck you! Capas y lo mato en esto Si! 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 Agarra! Lo agarre! Lo que tu! No! No! Ah! Ya vi! Por que nos estan matando? Habia unos Sentrygun ahi! A ver! Bueno segun yo hay unos Sentrygun! No! Perro! No se que pasa ahi pero la mate! Hay unos Sentrygun! Y pepe! Uuuu! Se la pelaste! Se la pelaste! Se la pelaste! Se la pelaste! Quien de aparecer por aca de hecho va! Uh! Ah! Fuck! Se malisimo con eso! Bueno con eso nada mas! Con las otras! Ah! Dos tres! Se la pelinese compadre por aqui! Tres dos uno! Tres dos uno! Tres dos uno! Vamos a ver! Vamos a ver si los podemos agarrar por aca! Nope! Tres dos uno! O yo estas novia! Que si tienes que h 1944! Veam aqui! No se ¿Lo mate? Bueno, asistencia Oh oh Lo dispara Y take over Oh shit Esto es malo No tengo balas Agarra una Ni siquiera me pide que estaba en la vida Ocupamos Todas las Hey, hey, ahí está Ahí está Uy, no te lo mate Están apareciendo por acá Oh shit, oh shit ¿Por qué me decido? Ni siquiera se dio un puente de mi presencia Qué lastima Oh oh Oh, ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Oh fuck Empecé a laggar ahí Oh no Vamos Que son cuatro Cuatro, 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 cuatro Cuatro Ah Well, I'm stuck ¿Quién fue el último? No sé Ni siquiera veo Shit Arianna Tachado A ver Vamos a checar cuánto nos fue Ya Bueno, los Ratio Creo que sí Son Que hemos tenido Oh shit Eh, ya A ver No sé ni cómo hacerlo Pero bueno Creo que aquí voy a terminar el video Voy a juntar los dos videos Y ya Bueno Nos vemos en la siguiente Adiós Yo Yo No sé Gracias.